En la Argentina, en pos de esta sobre reacción de la cual hablábamos, a la UIF se le ha transformado ya no sólo en un organismo de análisis, sino un organismo con importantes facultades en materia de regulación, en materia de supervisión y en materia de sanción. La UIF tiene amplias facultades de aplicar, aún obligado a informar, sanciones administrativas por el mero incumplimiento a sus normas. Esto lo transforma en un verdadero organismo de fiscalización que de alguna manera nuestra recomendación es atender a su accionar y de alguna manera preocuparse respecto a poder estar bien frente a las regulaciones y medidas que adopte este organismo. El primer impacto lo vemos acá, que es la estadística en materia de reportes de operaciones sospechosas. Ustedes fíjense que hasta el 2010, o mejor dicho, 2008, 2009 y 2010, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que venía analizando la UIF, estaban el 2008, 2000 y pico, el 2009, 1700, 2010 casi se duplicó, pero ustedes fíjense el salto que pega entre el 2010 y el 2011. Estamos hablando que la UIF recibió en el 2011 más de 13.000 reportes de operaciones sospechosas. Estos reportes de operaciones sospechosas, cada uno de estos hay gente involucrada, hay empresas involucradas, que seguramente muy pocas de ellas sepan que están involucradas en estos reportes. ¿Por qué? Porque es delito divulgarlo, tanto para quien tiene la obligación de reportarlo, cuanto para la UIF. La pregunta acá que uno se hace es, si yo soy obligado de informar, obviamente que es muy importante demostrar que tengo vocación de informar, pero también es muy importante demostrar el día de mañana, si no informé, por qué no informé. Porque el tema es que de esta cantidad enorme de ROS, muchos de estos ROS van a llegar a la justicia. Y algún día a uno le puede tocar la puerta de un juez y preguntarle, señor, ¿usted lo conoce a Juan Pérez? Pero Juan Pérez es cliente de usted. Y fue reportado por Banco XX. ¿Usted qué hizo a la hora de relacionarse con este señor? Lo que quiero decir con esto es que es tan preocupante la cantidad de informes como la cantidad de no informes. Y la pregunta que yo me haría si fuera miembro de una cámara como las que ustedes representan es, ¿nuestros representados dónde están? ¿Están en la lista de los reportantes o los informantes o están en estos 22.500? Seguramente estén en estos 22.500. Que seguramente el 100% posiblemente no tenga ninguna responsabilidad. Pero la sobreactuación los llevó a que estén ahí. Y el que estén ahí hace que tengan un riesgo implícito realmente muy alto. Porque si esto llega a nivel jurisdiccional, hoy por hoy el Poder Judicial tiene facultades realmente muy importantes para poder sancionar a alguien.